Y en este momento quiero actualizar un poco de información con el caso de Monkey Blast. Bien. Esta mañana vi a Alberto Bragado, nuestro representante allá en el suelo europeo. Bueno, él nos informó, doctor, de que básicamente el proceso de lo que es el traslado del cuerpo de Monkey el Megadivo a República Dominicana está muy lento. El juez que lleva el caso, quien es que decide cuándo entrega el cuerpo, no ha recibido de parte de la policía nada al día de hoy, hoy martes. O sea, ya vamos para una semana del asesinato de Monkey Blast y el día de hoy el juez no tiene nada acerca de este caso, lo cual tiene el traslado del cuerpo paralizado. Pedimos a los dominicanos en Barcelona, señores, a personarse allá a las oficinas del consulado dominicano para que metan presión, para que no se quede impune, ya que los asesinos no están agarrados, señores. No están detenidos ni nada. La policía también está lentísima con el proceso de investigación y de recopilación de pruebas y cosas. Y eso ha trazado lo que es el traslado de Monkey Blast a República Dominicana para hacerle su funeral y posteriormente su entierro. Monkey Blast recibió, fue cinco puñaladas. No fueron siete. No fueron siete ni nueve ni tres. Fue en cinco. Tres en la espalda y dos en el pecho. Es una información ya oficial. ¿Mortales todas? No sé si mortales, porque la esposa tampoco ha tenido acceso a ver el cuerpo, señores. Tampoco. Tampoco ha tenido acceso a los documentos oficiales de la investigación. Ella, mucho hermetismo en cuanto a este caso allí en Barcelona. Pero sí, la policía le dio la información de que fueron cinco puñaladas, tres en la espalda, dos en el pecho. Lo cual corrobora, Melvin, la información que dimos de que fue muerto a traición, Monkey Blast. Sí, fue por la espalda, tres puñaladas. Porque fue tres puñaladas. Fue más por la espalda que de frente. De frente, sí, claro. Parece que lo agarraron de frente luego que ya estaba herido. Entonces, pedimos a las autoridades dominicanas allá en Barcelona que traten de que metan presión a la policía para que agilicen, ya que no han agarrado, ¿verdad?, los matadores, que agilicen por lo menos el proceso para que entren en el cuerpo, señores, a la esposa, a Bragado, para nosotros posteriormente trasladarlo a la República Dominicana. Si el juez todavía no le ha llegado ni siquiera la prueba del asesinato. O sea, no se va a demorar bastante. Sí, sí, el caso está abierto. Porque dice que se está investigando. Está paralizada si no le ha llegado el juez. La investigación está en una etapa que la policía que tiene está manejando el caso. No le ha llegado nada al juez, señores. Y el juez es que le decide si entrega el cuerpo o no. El juez puede por lo que se va a hacer. Entonces ya vamos para una semana. Qué difícil. Y el público está muy tenso. Sí. Se quiere ya básicamente darle punto final a esta triste situación. Sí. ¿Verdad? Entonces, pedimos, vuelvo y reitero, a los dominicanos residentes de Barcelona que escuchan esta grabación, lo están escuchando en vivo, que se apersonen al consulado general allá para que metan la presión. La muerte de Monquibla no se puede quedar impune, señores. Así es. Y unos países dicen que desarrollados, unos países dicen que es lo último de los muñequitos y ya tienen una persona asesinada una semana en una morgue sin entregar a sus familiares, pero ya por lo menos identificaron a los matadores. Ya se sabe. No se sabe, loco. No se entiende. Es que hay un hermetismo. ¿Cuál es la vaina? Hay un hermetismo, loco. ¿Cuál es la vaina? Bueno. Que eso llena de pesar a los fanáticos, a los familiares y de rumores y cosas. Unos países vuelven y reitero, di que desarrollados. Y no sé por qué no se manejan con transparencia, así abierta. Mira, pasó esto. Porque ya está muerto. Si hubiese sido un español, un dominicano que mata a un español. Ay, muchachos. Hasta aquí viene a buscar. Ahí la vaina fuera diferente, sí. Hasta aquí viene a buscar los familiares traditados. Así que ya lo saben, señores. No se sabe. Hasta el día de hoy que andaban rumores de que llegaba esta noche el cuerpo de Monquibla. Eso es mentira, señores. No se sabe cuándo se darán trasladados el cuerpo de Monquibla al país. Yo no me he ido porque hice la promesa pública de que iba personalmente a acompañarlo, ¿verdad? Para traer el cuerpo al país. Pero no me he ido porque no me podía. Lo loco. No es que si te vas a estar aquí. Me voy para allá. A la casa fuerte en hoteles por Pile. A cena. Es un mal proceso. Tengo responsabilidad de aquí. ¿Tú sabes? O no vas tú a buscar a los asesinos. Cuando ellos me dan durísimo. Cuando ellos me dan durísimo. Cuando ellos me dan durísimo. Si yo me escapo, tú te escapas conmigo. Si yo me mudo, tú te mudas conmigo. Y si yo me muero, tú te mueres conmigo. Y nos vamos por un lugar donde no nos encuentres y me líquido. Si yo me escapo, tú te escapas conmigo. Si yo me mudo, tú te mudas conmigo. Si yo me muero, tú te mueres conmigo. Y nos vamos por un lugar donde no me encuentres. Gracias por ver el video.